Literalmente hay gente que se piensa que tener un hurón en casa es como tener, yo que sé, un cocodrilo Se puede tener un hurón doméstico en casa porque los hurones son domésticos Lo que no son domésticos son los turones, que son pues los salvajes Pero en serio, diferenciar hurón de turón